hola tenemos nuevo vídeo y estoy seguro que esta vez les va a interesar mucho pues en varias ocasiones me ha preguntado si se pueden adaptar pantallas en distintos tamaños de pulgadas y si se puede convertir un televisor normal en smart tv así como también si de dos televisores se puede hacer uno solo aunque se modifique su aspecto pero que funcione bueno aquí tenemos la oportunidad de realizar estas tres cosas a la vez usaremos un smart tv de 32 pulgadas que tenía el display roto para adaptarlo en un televisor de 26 pulgadas el cual tiene daño irreparable en la tarjeta MEI este modelo es poco común y por lo mismo no encontré el repuesto tampoco hay display disponibles para los televisores rotos así que prácticamente los dos están irreparables pero si contamos con el conocimiento necesario podemos transformar estos dos modelos diferentes en un televisor híbrido acompáñenme a ver el vídeo y no pierdan detalle estoy seguro que esta información va a ser de mucha utilidad para ustedes comenzamos bueno lo que tenemos que hacer siempre antes de cualquier otra cosa es un análisis para ver si es factible la adaptación en todos los casos va a haber diferencias no esperen encontrar un tutorial para cada marca de lo que se trata es de saber los pasos a seguir para poder aplicarlo en distintas marcas y modelos lo primero es que los dos televisores deben ser de la misma resolución vamos a realizar una revisión general y sobre la marcha les iré comentando los detalles importantes este es el televisor de 32 pulgadas es un televisor genérico pero es smart tv aquí les muestro sus datos vamos a revisar el conector que va hacia el display es un conector común de este tipo de displays ya hemos adaptado varios y los hemos visto en vídeos anteriores el número del display es este no encontré información así que les mostraré unas imágenes ya que este tipo de conector lo usan varias marcas son cinco pares de señales lvds y su resolución es hd vamos a revisar el otro televisor y lo tenemos vamos a ver la marca y el modelo este televisor es más chico de 26 pulgadas muy bien aquí tenemos ya unas diferencias importantes la tarjeta main está separada de la tarjeta fuente de poder y el tipo de conector pareciera que es full hd por la cantidad de cables vamos a quitar el blindaje metálico para revisar bien la tarjeta TECOM veremos la descripción de estos cables que vienen de la tarjeta fuente de poder y de ahí sale también la alimentación hacia el backlight aquí ya le quitamos el blindaje y podemos revisar el conector de señales lvds tiene algunos cables que no se utilizan y aquí vemos claramente los cinco pares de señales lvds así que revisando físicamente también podemos saber si son compatibles entre sí vemos el otro conector que va hacia una fuente de 24 voltios en estos otros pines parece ser que llega algún voltaje abajo y aquí vemos que en la misma tarjeta TECOM se encuentra el circuito controlador del panel de iluminación lo que haremos ahora es analizar los pines de la tarjeta fuente de poder para hacerla funcionar de manera directa ya que la tarjeta main está dañada con esto podemos realizar las pruebas preliminares como lo hemos visto en vídeos anteriores esta es la fuente aquí pueden ver su número vamos a ver ahora las conexiones que debemos hacer para hacerla funcionar se coloca un puente desde el terminal de 5 voltios de standby hacia el terminal on off y entre las terminales de dimmer y on off se coloca una resistencia de 10 kilo ohm muy bien ya está listo vamos a proceder a colocarla en su lugar está desconectada la tarjeta main y en este agujero vamos a poder ver si encienden los leds ok ya encendieron ahora vamos a realizar las pruebas desconecto los cables de señales LVDS de la tarjeta main original y conecto las del otro televisor vamos a proceder a realizar la prueba vamos a conectar el televisor y a proceder a encenderlo muy bien la imagen está correcta en su posición le colocaré una antena para poder distinguir bien la imagen le coloque un alambre es suficiente en esta zona y aquí pueden ver que la imagen es perfecta ahora veremos los detalles de las conexiones que tendremos que hacer para hacer funcionar la tarjeta fuente de poder con la tarjeta main del Smart TV muy bien para hacer funcionar la fuente de alimentación necesitamos dos voltajes 5 voltios para activar las fuentes secundarias y 3.3 voltios para activar el backlight en esta tarjeta los 5 voltios los vamos a obtener de este punto en este fusible que es el que alimenta las entradas usb tenemos el multímetro conectado con la punta negra a tierra y debemos comprobar que en modo de espera no esté presente el voltaje que se active solamente después de encender el televisor en la tecla de power on ahí oprimimos y vemos que ya hay presencia del voltaje con eso activamos las fuentes secundarias y ahora les diré de dónde obtendremos los 3.3 voltios pero para ahorrar tiempo ya no realizaré la prueba ya está conectado el cable negro del power on a la fuente de 5 voltios el cable verde a tierra y ahora conectaré el cable café a la fuente de 3.3 voltios que están presentes después de encender el televisor y están en esta terminal este voltaje es el que activará el panel de iluminación ya está colocado pero antes colocaremos una resistencia de un kilo ohmio puede ser en el mismo cable realicé una prueba previa pero no tiene caso mostrársela nos iremos directo con la prueba final y les mostraré solamente los detalles de la instalación física aquí se sacó una derivación de la línea doméstica hacia la tarjeta fuente de poder estos son los cables del sensor el control remoto y hacia el otro lado van los cables hacia los botones de comando vamos a ver como se realizó se procedió a cortar con una cegueta y a separar solo el pequeño tramo donde van colocados los botones ya simplemente se colocan en su lugar y esta parte se fija con tornillos al otro televisor y los cables se cubren con cinta de aislar aquí vemos los cables de las señales LVDS y los cables que van hacia la tarjeta fuente de poder de este lado tenemos los cables que van a la bocina y fijamos la antena del wifi con una cinta de doble cara vamos a ver por el interior aquí pueden ver todas las conexiones por aquí van los cables hacia las bocinas se hizo un empalme y este es el cable hacia los botones pasa a través de este bisel y va hacia el exterior vamos a ver ahora solamente los detalles de la tapa trasera para que se pudiera acoplar a la otra tapa se tuvo que hacer un corte de esta parte con eso logramos una superficie plana se procede a instalarla aquí la pueden ver ya colocada y vamos a realizar la prueba final conectamos el televisor a la línea doméstica y encenderemos el televisor con el control remoto muy bien vamos a esperar a ver la imagen ahí tenemos la imagen se ve muy bien parece que todo está correcto solo debemos comprobar que al apagar el televisor en modo de espera se apague también el panel de iluminación ok ahí apagó el televisor ya quedó listo muy bien amigos ya terminamos la adaptación con éxito vimos que si se puede hacer en distintas pulgadas solo deben ser de la misma resolución convertimos el televisor normal en Smart TV y también vimos como podemos ensamblar partes del gabinete entre los televisores para dar un acabado estético pero sobre todo seguro para el usuario hasta ahora solo hemos visto adaptaciones en resolución HD pero en cuanto haya una oportunidad veremos algún caso con resolución Full HD eso es todo en esta ocasión suscríbase al canal si aún no lo ha hecho deje su me gusta y comparta el vídeo para que la información llegue a más personas hasta pronto conmigo 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 conmigo